Vamos con MADE porque MADE estuvo precisamente en la asamblea Venga MADE Lo que van a ver es un poco de lo que pasó en la comisión de credenciales donde Zulay De por fin entregar su informe de la denuncia en contra de El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado Que estaba tan interesante Que el mismo Poppy Varela estaba presente Yo todavía no entiendo por qué le dicen la mano que mece la cuna Pero bueno, acompáñenme Se está citando una gran cantidad de testigos, de documentos Lo que yo he visto en la denuncia no existe Aquí no puede haber ni un otra persona, ni diputado ni diputada Entrometiéndose, usurpándonos competencia como está haciendo en este momento El diputado Jorge Alberto Rosas Esto es un delito que él está haciendo, esto es una falta a la ética Si él nos está interrumpiendo, si él está manipulando, si él está obstruyendo Él está cometiendo un hecho delictivo en este momento Y en verdad lo es Y encerrarse ahí, tres personas que no son parte de la comisión También es usurpación, manipulación y obstrucción de la justicia Miren a Poppy, miren a Poppy Poppy está disfrutando esto Don Poppy les están tirando intriga Y encerrarse ahí, tres personas Oye, ella se encierra también en los salones, en los cuartos por todos lados Yo nunca le quedé con que se encierra un salón a ella Don Poppy, esto está bonito Mire, mire Mire para atrás Mire para atrás Don Poppy, ¿por qué pone esa cara? Don Poppy, no me la quiere ni mirar No te metas en lío, que la cosa tuvo prendida antes en la comisión Capana La comisión está como picantosa Y lo que viene a lo bueno ahora con Ayuprado ¿Verdad? Para ti, se le quiere mucho A Ricardo Nada, besito Nada, nada, nada Esa besadera, nada A Paparazzi, sí, con un besito No, Paparazzi Y usted está muy viejo para eso No, 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 no No para eso, nada más de cariño Oye, yo lo quiero para muchas noches Para que vaya invitado Después de Semana Santa, pues, promesa Pero usted, de verdad Promesa, después de Semana Santa Promesa aquí Después de Semana Santa Se va para un domingo con muchas noches Si lo que pasa es que estoy en cuaresma Y no puedo estar en ese tipo de programas Después de cuaresma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!